Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM La Natividad proclamando la buena nueva al mundo. En ti renacerá, sentirás cada instante su amor y su bondad. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Navidad. Somos la voz de Dios. Y tú eres Padre. Amén. 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 Toma el planero, ilumina mi cerebro Toma el planero, ilumina mi cerebro Si me ve, si me ve, soy camino de ver Si me ve, si me ve, soy camino de ver Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Vamos a dar inicio al segundo día de la novena de Aguinaldo Al niño Jesús Ave María Purísima Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de contrición Rey Altísimo Señor y Creador Universal De todo lo que tiene ser Que quisiste nacer en un pesebre para enseñarnos El amor a la humildad y la mortificación Aquí está en vuestra presencia divina El polvo inútil y ceniza A quien solo vuestra dignificación inefable Ha levantado a la gracia Que ni supe ni pude merecer Me pesa haber correspondido con tanta ingratitud A tanta bondad Quiero seguir Señor vuestro ejemplo Te pido que libres del pecado Único mal Que nos puede apartar de vos Que sois la verdadera vida Hijo unigénito del Padre Al cual ofrezco como hostia pura Santa y agradable a Dios Dígnate Señor Si es de vuestro agrado Concederme lo que te pido En estos nueve días de la novena Por eso Santo niño lindo Estamos preparando nuestro corazón Para que vengas tú en nuestra ayuda Colocándote a todos los enfermos A todas las personas que en estos momentos Se encuentran aquí en casa de oración Colocándote todas esas intenciones Para que te dignes tú Señor Si es de vuestro agrado Concederlas Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre En las entrañas de una virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo En nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él Te ofrezco la pobreza Humildad Y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Dispongas nuestros corazones Con humildad Con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio De todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén En esta segunda novena Encomendamos a la empresa Superferretero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y por los siglos de los siglos Amén Día segundo Benignísimo Dios de infinita consideración Todos El Verbo eterno Se halla a punto de tomar su naturaleza Creada en la Santa Casa de Nazaret En donde moraban María y José Cuando la sombra del secreto divino Vino a deslizarse sobre ella María estaba sola, engolfada en la oración Pasaba las silenciosas horas de la noche En la unión Más estrecha con Dios Y mientras oraba El Verbo tomó posesión de su morada creada Sin embargo, no llegó inopiladamente Antes de presentarse Envió un mensajero Que fue el Arcángel San Gabriel Para pedir a María de parte de Dios Su consentimiento para la encarnación El Creador no quiso efectuar este gran misterio Sin la quiescencia de su criatura Aquel momento fue muy solemne Era potestativo en María Él rehusará Con qué adorables delicias Con qué inefables complacencias Aguardaría la Santísima Trinidad A que María abriese los labios Y pronunciase el flat Que debió ser suave melodía Para sus oídos Y con el cual se conformaba Su profunda humildad A la omnipotente voluntad divina La Virgen Inmaculada Ha dado su asentamiento En el Arcángel Ha desaparecido Dios se ha revestido De una naturaleza creada La voluntad eterna Está cumplida Y la creación completa El Verbo se ha hecho carne Y aunque todavía invisible Para el mundo Habita ya entre los hombres Que su inmenso amor Ha venido a rescatar Oración a la Santísima Virgen Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente Por vuestra humildad Merecisteis Que todo un Dios Os escogiese Por madre suya Os suplico Que vos misma Preparéis Y dispongáis Mi alma A la de todos Los que en este tiempo Hicieron esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorado hijo Oh dulcísima madre Comunicadme algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que aguardasteis vos Para que nos hagáis Menos dignos de verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque os escogió Para tan altos misterios Y os adornó Con todos los dones Proporcionales A tan excelente grandeza Os ruego Por el amor que tuvisteis Al divino niño Me abracéis En fervorosos deseos De verle Y recibirle Sacramentalmente Mientras En su divina esencia Le vea Y le goce En el cielo Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén 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 Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven 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 a nuestras almas Ven 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 a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oh sapien se asuma, del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, ven, ven, ven nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, ven, ven, ven nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Dulcísimo niño, que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas Ven, 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 ven a nuestras almas Ven, 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 ven nuestras almas No tardes, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oh lumbre del oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas en tus ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas en tus ven. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño. Ven, Dios humanado. Luz, hermosa estrella. Brota, flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas en tus ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas en tus ven. Ven, ven a nuestras almas en tus ven. Ven, ven a nuestras almas en tus ven. Ven, ven, ven a nuestras almas en tus ven. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos. De su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas en tus ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas en tus ven. Ven, ven, ven a nuestras almas en tus ven. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas en tus ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas en tus ven. Ven, 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 ven. Salmas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven. Ven ante mis ojos en tus ven. Ven ante mis ojos de ti enamorados. Besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas en tus ven. ven a nuestras almas ven a nuestras almas no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven 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 Salvador nuestro por quien suspiramos ven 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 a nuestras almas ven a nuestras almas ven a nuestras almas no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven ven oración al niño Jesús acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir, pídelo porque los méritos de la infancia y nadie te será negado llenos de confianza en ti, oh Jesús que eres la misma verdad venidnos a exponerte toda nuestra miseria ayúdenos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos estamos a ti oh niño omnipotente seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que de ti en virtud de tu divina proeza acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica amén amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave María purísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 amén